Muy buenos días jóvenes estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Soy el profesor Guido Miranda y les voy a explicar el tema de la semana número 4 en el área de Ciencia y Tecnología. Comenzamos. Aquí está el título, argumentamos las implicancias del desarrollo científico y tecnológico en el acceso y generación de la información. La competencia que vamos a trabajar esta semana es, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y la capacidad es solamente una, evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. El propósito de la sesión es identificar las ventajas y desventajas del desarrollo científico y tecnológico y analizar sus implicancias en el acceso y generación de la información. Y el criterio de evaluación es, argumenta con razones las ventajas y desventajas del desarrollo científico y tecnológico en el acceso y generación de información para contribuir a la participación ciudadana. Bien, esta semana continuamos con el tema de ondas electromagnéticas. En la pantalla ustedes van a ver cómo la radio ha evolucionado a través del tiempo. Por ejemplo, en 1920 aparecieron las primeras radios, ¿no? Cuyo modelo era bastante rústico. Conforme pasaba el tiempo se iba perfeccionando. Acá podemos ver una radio en forma de lápida, ¿no? En 1940, por primera vez en el dial, que ustedes pueden ver aquí, el dial, tiene por primera vez una cobertura de plástico transparente, ¿no? Porque se daban cuenta de que era lo primero que se malograba en las radios antiguas, ¿no? En la agujita. Conforme pasaba el tiempo, el modelo de las radios se ha ido perfeccionando. Y no solamente en la parte externa, sino también en su funcionamiento, en la nitidez con la que se escuchaba. Aquí en 1970 podemos ver que por primera vez se usa la cobertura de metal, ¿no? En 1980 se incorporó el cassette, ¿no? Aquí podemos ver una con doble casetera hecha de plástico. Entonces, a partir de 1990 se comenzó a usar el plástico porque era más barato, ¿no? Y porque se le podía moldear fácilmente, ¿no? Y a partir del año 2000, los modelos en la radio se han ido diversificando. Y también digitalizando. Acá podemos ver que el dial ya no está en la agujita del dial, sino que todo es digital. Entonces, actualmente las radios son así, ¿no? 100% digitales. Tanto así que, por ejemplo, viene la radio con audífonos incorporados, vienen audífonos con radio. Y lo que más se usa hoy en día es el celular, ¿no? El celular que tiene, por supuesto, la radio incorporada, ¿no? Y muchos otros artefactos, como por ejemplo los autos, también tienen la radio incorporada. Entonces, acá podemos ver cómo la radio ha evolucionado a través del tiempo. Y no solamente la parte externa, sino también la obtención de la misma radio que se obtuvo aquí en 1920. Fue todo un proceso, ¿no? Bien, uno de los primeros científicos que contribuyó a la aparición o al descubrimiento de la radio fue Maxwell. Maxwell, él planteó la existencia de campos electromagnéticos que, en forma de ondas, podían propagarse tanto en el vacío como en un medio material. Entonces, Maxwell fue quien primera vez se dio cuenta de que existían las ondas electromagnéticas. Calculó, no solamente eso, calculó la velocidad de la luz en el vacío, ¿no? Y él dijo que la luz se movía a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué cosa es eso? Eso quiere decir que la luz, en un segundo, recorre una distancia de 300.000 kilómetros. ¿Cuánto es 300.000 kilómetros en metros? Son 300 millones de metros. Y eso lo hace en un segundo. Entonces, es una velocidad extremadamente grande, ¿no? Pero, ¿cómo son las ondas electromagnéticas? Aquí podemos ver en la imagen que hay una onda electromagnética que se está desplazando, ¿no? La onda electromagnética está conformada por dos campos. Un campo magnético y un campo eléctrico que comienzan a oscilar. Por ejemplo, la flechita azul que está avanzando es el campo magnético. En cambio, la flechita roja que está avanzando, que se está moviendo, o está oscilando de arriba hacia abajo, es el campo eléctrico. Entonces, este conjunto hace posible la onda electromagnética. Bien, aquí tenemos a Hertz, que fue otro de los grandes científicos que contribuyó a la elaboración de la radio, ¿no? Él demostró la existencia de ondas electromagnéticas al construir un aparato que producía y detectaba ondas de radio. Entonces, aquí podemos ver que Hertz fue quien demostró lo que Maxwell decía, ¿no? Entonces, si Maxwell planteó la existencia de ondas electromagnéticas, Hertz lo demostró, ¿no? Con su experimento. Y no solamente eso, si ustedes recuerdan, nosotros hemos utilizado como la unidad de frecuencia al Hertz. ¿Sí? ¿Qué cosa era un Hertz? Era la cantidad de oscilaciones o ciclos que pasa en cada segundo, ¿no? Entonces, esa unidad de medida lleva su nombre, ¿no? Está en su honor. Debemos recordar, entonces, que Hertz basó sus estudios en Maxwell. Bien, otro científico que contribuyó a la elaboración de la radio es Oliver Joseph Lodge, que en 1894 inventó el telégrafo, transmitió y recibió ondas electromagnéticas para representar los puntos y rayas del código Morse. Por supuesto, él, este, no, no se le ocurrió así de la noche a la mañana, pues no el telégrafo, sino que estudió a Hertz y a Maxwell también. Bien, aquí podemos ver cómo funciona el telégrafo, ¿no? Está constituido por un martillo, que una persona, pues, lo hace oscilar de manera intencional. Este martillo, ¿no? Este, activa y desactiva un electroimán, que podemos ver aquí, ¿no? Entonces, cuando el electroimán es activado, atrae el martillo del receptor. Y cuando lo desactiva, pues, el martillo se aleja. De esa manera, una cinta de papel puede ser escrita por este martillo que lleva una pluma en su interior, ¿no? Entonces, va codificando una serie de puntos y rayas, ¿no? Que, pues, el decodificador, la persona entrenada en código Morse, ¿no? Lo interpreta. Bien, ahora tenemos a Oliver Joseph Popó, que en 1895 fue el inventor de la antena. Y con ella pudo hacer transmisiones de ondas electromagnéticas a distancia. Entonces, él también, como todos los científicos, ¿no? Basan sus investigaciones en investigaciones previas. Por supuesto, él estaba enterrado de los descubrimientos de Maxwell, ¿no? De Hertz, de Lodge y de otros más, que no los mencionamos acá por falta de tiempo. Pero muchos han contribuido a la invención de las radios. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si él no hubiese descubierto la antena? Pues, simplemente las radios no existirían, ¿no? Porque la antena es la que hace posible la transmisión de radiofrecuencias. Y finalmente, se le atribuye la invención de la radio a dos científicos. Algunos le atribuyen a Nikola Tesla y a otro a Guillermo Marconi. Pero el que hizo la primera transmisión fue el segundo. Fue él, ¿no? Guillermo Marconi. Entonces, cada quien por su lado logra el primer radiotransmisor. O sea, una radio propiamente dicha, ¿no? Y transmitir ondas electromagnéticas de radio sin cables a distancia. Bien, aquí nosotros tenemos a Isaac Newton. Fue uno de los grandes genios de la física clásica, ¿no? Fue el que postuló la ley de la gravitación universal, ¿no? Un gran genio de la dinámica. Descubrió la gravedad y la caída de los cuerpos. Explicó el movimiento de los planetas. Descompuso la luz, etc. Entonces, este gran genio de la física clásica dijo lo siguiente, ¿no? En su libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Dijo lo siguiente. Si pude ver más lejos, es porque subí a hombros de gigantes. ¿Por qué Isaac Newton habrá dicho eso? Si pude ver más lejos, es porque subí a hombros de gigantes. Bueno, Isaac Newton se daba cuenta de que solo no hubiese podido haber hecho nada. Porque la ciencia es así. La ciencia está basada en descubrimientos previos. Es como cuando uno construye una casa y va poniendo un ladrillo encima de otro. Isaac Newton no hubiese descubierto nada si antes no hubiese leído a Galileo, a Nicolás Copérnico y a otros grandes científicos. Aquí podemos ver a la izquierda una imagen, ¿no? Aquí, por ejemplo, está Nicolás Copérnico. Está Galileo Galilei. Está Carzada. Por ahí está Degris Tyson, ¿no? El que conduce el programa Cosmos. Entonces, la ciencia está basada siempre en conocimientos previos. Y por supuesto, en la evidencia. Aquí tenemos a John Logiebert. A él se le atribuye la invención del televisor. ¿No? Logró transmitir una imagen a 14 cuadros por segundo en la primera emisión de televisión con sistema mecánico. Este es un ejemplo de lo que les hablaba. Por ejemplo, John Logiebert inventó la televisión, pero él no lo hizo todo. Sino él estudió los conocimientos previos de otros científicos, ¿no? Él estaba enterado de los descubrimientos de otros científicos. Entonces, como quien dice, él fue quien puso la última piedra, nada más. Aquí podemos ver a John Logiebert con su primer televisor. Bien, ahora sí, comenzamos con las actividades. En la actividad número uno, en la pregunta número uno, dice, ¿Qué aportes científicos sirvieron para que la humanidad logre la invención de la radio? Bueno, eso ya lo hemos mencionado en este video, ¿no? Mencionamos los aportes, ¿no? De Maxwell, de Hertz, de Lodge, de Popov y de otros científicos que hicieron posible la invención de la radio. Entonces, eso es lo que tienes que explicar aquí en la pregunta, en la respuesta de la uno, ¿no? En la número dos dice, ¿Qué importancia tienen los satélites en la comunicación? Bueno, para responder a esta pregunta, primero tienes que ver el video que les envié a través del WhatsApp, ¿no? Que era acerca de los satélites. Entonces, algo que te va a ayudar para responder esta pregunta es reflexionar, por ejemplo, si existen las antenas de radio, ¿no? Las antenas de radio, pues tú sabes que no utilizan satélites, ¿no? Simplemente, cuando tú viajas a un lugar lejano, encuentras una antena, entonces tú puedes escuchar la radio. Pero, entonces, ¿para qué sirven los satélites? ¿Verdaderamente hacen falta? ¿Cuál es la importancia de estos satélites? Entonces, en la número tres, aquí está la número tres, dice, ¿Qué ventajas trajo para la humanidad el uso de la radio, televisión, celular y otros dispositivos que usan ondas electromagnéticas? Explica a través de ejemplos. Entonces, aquí para responder esta pregunta, tienes que escoger cada uno de ellos. Por ejemplo, en la radio, ¿Qué beneficios trajo a la humanidad la radio? En el caso del celular, ¿Qué beneficios trajo a la humanidad este celular, no? Lo mismo en la televisión. ¿Qué de bueno nos trajo la televisión? Aquí podemos ver en la imagen, este, un niño, ¿no? En una zona en donde no hay televisión, está con su radio, ¿no? Entonces, ahí podemos darnos cuenta, este, ¿Qué se debe responder en la número tres? En la número cuatro, dice, ¿Cuáles son las desventajas, dice, desventajas del uso de estos dispositivos? Se refiere a la radio, al celular, a todos los dispositivos que usan ondas electromagnéticas, ¿no? ¿Qué desventajas, dice, cuáles son las desventajas del uso de estos dispositivos que usan ondas electromagnéticas para comunicarnos? Ejemplos. A ver, en el caso del televisor, ¿Cuál será la desventaja, no? ¿En qué nos ha perjudicado la aparición de la televisión? Bueno, eso tú lo tienes que deducir, ¿no? Acá podemos ver algunas imágenes que te pueden ayudar, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas de esos dispositivos? Bien, espero que te haya parecido sencilla. Ya sabes que si tienes alguna pregunta, me la haces llegar a través del WhatsApp. Bien, hasta pronto.